¡Hola, Peques! ¿Quién tiene ganas de jugar? Bienvenidos a mi canal, me llamo Alba y os traigo un montón de sorpresas divertidas. ¿Me ayudáis a descubrirlas? ¡Pues vamos! Mirad, hoy, Peques, os he traído esta noria de pinipón. Es de color rosa y tiene las testitas para que se puedan subir. Pero, ¿veis? Mirad, no es una noria normal. Está llena de huevos Kinder Sorpresa. ¡Madre mía! Mirad, aquí tenemos la de mascotas, la Bridget. ¡Me encanta! Luego, aquí tenemos la de lacasitos. ¡Es súper chula! Tenemos también la de Mickey y Minnie, que lleva su lacito rosa, ¡cómo no! Y luego tenemos aquí la de Kinder Sorpresa. Venga, vamos a girar la noria a ver quién baja primero. ¡Wow! 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 ¿Quién quiere bajar primero? ¡Yo! 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 A ver, ¿a quién le toca? ¡Pito, pito, gorgorito! ¿Dónde vas tú tan bonito? ¡Mirad! Le ha tocado primero a la Bridget. ¡Qué chulo! A ver, vamos a abrir el huevo. A ver qué tiene dentro de chocolate. ¡Me encantan los huevos de chocolate! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mirad, a ver, ¿qué tenemos aquí? A ver qué es lo que nos puede tocar. Vamos a ver qué nos puede tocar. Mirad. Nos pueden tocar... ¡Wow! A ver, a ver, a ver qué es esto. Son los discos voladores. Y es el de la Bridget, la del Duque y la del Max. Vamos a ver cuál nos ha tocado. A ver, vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Lo montamos. A ver, que no puedo. ¡Oye, cómo cuesta esto! Chicos, cuesta un poquito, ¿eh? A ver... Así, muy bien. Le ponemos la pegatina... ¡Del Duque! ¡Nos ha tocado el Duque! ¡Qué chulo! ¡Me encanta este perrito! ¡Es muy simpático! ¡Y es muy amigo del Max! Y ahora lo ponemos así. ¿Lo veis? Mirad qué chulo. ¡Oh! ¡Me encanta! Es súper chulo. Vamos a ver. Venga, a ver otro. ¿Quién le toca ahora? ¿Quién le toca ahora? ¡A la de la casito! ¡Muy bien! ¡Vamos a abrirlo! A ver, a ver... ¿Qué tenemos aquí? ¡Uy! ¡Que se rompe! ¡Que se rompe! ¡Uh! ¡Uh! ¡Que se llena todo de chocolate! ¡Madre mía! A ver... A ver qué nos puede tocar. A ver, a ver... Mirad. ¡Nos han tocado más chocolate en la casito! ¡Guau! ¡Y a ver qué nos puede tocar! ¡Mirad! ¡Si son coches! De colores hay uno verde, uno azul, uno rojo y uno amarillo. A ver cuándo se ha tocado. ¡Nos ha tocado el de color verde! ¡Qué chulo! ¡Vamos a montarlo! ¡A ver! Mirad por aquí... Por aquí... Y ahora le faltan las ruedas. Las desenganchamos... Todas... A ver, las ruedas... Así... Y las ponemos aquí... ¡Mirad! ¡Qué chulo! ¡Madre mía! A mí me gusta mucho el color verde. ¿A vosotros os gusta? ¡Sí! Mirad. Así... ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué chulo! ¡Me gusta mucho! Vamos a ver qué más. A ver... A ver... A ver... A ver... Pito, pito, gorgorito... ¿Dónde vas tú tan bonito? A la verdadera... ¡Pimpón! ¡Fuera! ¡A ti te ha tocado! ¡Al huevo de Kinder! A ver... A ver, a ver... ¿Qué nos ha tocado? ¡Uy! ¡Que se deshace todo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Chicos! A ver... ¿Qué nos ha tocado? Aquí está un poquito... ¡Madre mía! A ver, a ver, a ver... ¡Uy! ¡Cuántas cosas! ¡Cuántas cosas! ¡Pueden tocarte! A ver... ¡Mirad! ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Es una pulsera! ¡Mirad! ¡Qué chula! En una pone Magic... En la otra pone Flower... Y en la otra... Love... Vamos a ver cuál nos ha tocado. Vamos a montar la pulsera... A ver... A ver... A ver... A ver... Mirad, chicos... Nos ha tocado la pulsera de Love... ¡Wow! Es de color rosa... Luego tiene un búho de color verde... Una muñeca de color amarillo... Y una libélula de color azul... ¡Es súper chula! ¡Me encanta esta pulsera! ¡Qué chula! Vamos a dejarla aquí... Y ahora, ¿quién le toca? ¡A Mickey y a Minnie! ¡Mirad! A ver... Vamos a abrir el huevo... A ver... A ver... ¡Wow! ¡Que sale todo el chocolate! ¡Mirad! A ver... A ver... ¿Qué nos puede tocar aquí? ¡Oh! ¡Qué chulo! Mirad... Es para ponerlo en las zapatillas... Con los cordones... ¿Lo veis? Mirad... Nos puede tocar el Pluto... La Daisy... El Pato Donald... La Minnie... El Mickey... La cara del Mickey... La cara de la Minnie... El... El Goofy... Y el Pato Donald... Es súper... Me encanta... Vamos a ver... ¡Wow! Nos ha tocado... El... Mickey... ¡Qué chulo! Mirad... ¡Qué chulo! ¡Me encanta! A ver... Ya no tenemos más huevos... Pero... ¿Qué veo aquí? ¡Nino! 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 ¡Wow! Pero si el coche de Pin y Pon... Nos trae más huevos... ¿Queréis subiros en la Noria? Venga chicos... Todos los huevos a la Noria... A ver... ¿Quién es el siguiente que le toca? Mirad... Mirad... ¡Wow! Nos ha traído... Este coche tan chulo... Nos ha traído... El Duque... El Max... El Pato Donald... Y la Daisy... Y... La de Soy Luna... A ver... ¿A quién le toca ahora? Vamos a girar la Noria... A ver... A ver... Pito, pito... Gorgorito... ¿Dónde vas tú tan bonito? A la era verdadera... ¡Pin, pon! ¡Fuera! Te ha tocado a ti, Max... Perdón, Duque... Es que madre mía... ¿Sois tantos los perritos de mascotas? Me encantan los perritos de mascotas... Son súper chulos... Son súper chulos... Hay un montón de aventuras divertidas... ¿Verdad que sí? A ver... A ver... A ver... ¿Qué nos ha tocado? A ver... A ver... ¿Qué nos ha tocado? Vamos a ver... Mirad... Este huevo... Cuesta un poquito... ¡Oh! Está un poco duro, ¿eh? A ver... Mirad... Ya pues... Ya está... A ver... ¿Qué nos puede tocar? Mirad... Nos pueden tocar las figuras de mascotas... Tenemos al Max... Tenemos a Mel... Tenemos a Bridget... Tenemos a Chloe... Tenemos a... A Norman... No... Ah, no, no, no... Esperad, esperad... Este es Alitas... Perdón... Y este es... Maduque... ¡Qué chulo! Son muy chulos... ¡Sí! A ver... ¿Qué nos ha tocado? Mirad... Pero si es Mel... Y lleva una ventosa aquí para que la podáis enganchar en los muebles... O en el baño... Es muy chulo, ¿verdad? Mirad qué chulo... ¡Wow! A ver... Ahora otra vez... Vamos a girar la Noria a ver a quién le toca... Pito, pito, gorgorito... ¿Dónde vas tú tan bonito? A la era verdadera... ¡Pim, pom! ¡Fuera! Vamos a ver... Nos ha tocado a Max de Mascotas... Vamos a quitarle el envoltorio... Abrimos el huevo... A ver... ¿Quién nos ha tocado? ¿Quién nos ha tocado aquí? A ver... A ver, a ver... Está un poquito, ¿eh, chicos? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué nos ha tocado? A ver... ¿Qué nos ha tocado? Mirad... Puede tocarnos otra figura como las de antes... A ver... ¿Qué nos ha tocado ahora? ¡Otra vez Mel! ¡Repetido! ¡Lo tenemos refe! ¡Qué chulo! ¡Me encanta! Vamos a dejarlo aquí con Mel... Ahora entre vosotros dos... Pito, pito, gorgorito... ¿Dónde vas tú tan bonito? A la era verdadera... ¡Pim, pom! ¡Fuera! ¡Te toca a ti! ¡Soy Luna! A ver... ¿Qué nos puede tocar? A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Lo abrimos... Mirad... ¡Si parece otro huevo de chocolate dentro! ¡Qué chulo! A ver... ¿Qué tenemos aquí dentro? ¡Ah! ¿Qué nos ha tocado? ¿Qué nos ha tocado aquí? Mirad... Nos puede tocar... Un... Una goma del pelo de Luna... Un colgante para ponerlo en la mochila... Otro colgante... Un anillo del Soy Luna y de Simón... Un lazo... Un coletero del Soy Luna... Un anillo... Otro anillo... Madre mía... Esto parece... Mmm... Un collar... Y esto parece... Otro coletero... Vamos a ver... 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 ¿Qué han traído? ¿Qué puede ser? A ver... Mirad... Aquí pone... ¡Oh! Pero qué chulo... Si son imanes para la nevera... Mirad... De Mickey con Pluto... De Minnie... De Mickey... De Pato Donald... De Pluto... De Minnie y de Mickey... De Pato Donald... Y Daisy... Y este es el Buffy... Vamos a ver... ¿Qué nos ha tocado? ¡Oh! Pero si vienen dos... ¡Mirad! Uno de Pluto... Y otro de Minnie y de Mickey... Son súper chulos... ¡Me encantan! Bueno chicos... Espero que os haya gustado el vídeo... No olvidéis decirle a vuestros papis... Que os suscriban a mi canal... Para no perderos ninguno de mis vídeos... Os espero en el próximo vídeo... Con muchas más sorpresas... Un besazo a todos... ¡Mua!